Chachachá de Cuba Siempre en su casa presente está El bodeguero y el chachachá Vete a la esquina y lo verás Que atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá Que con la plata lo encontrarás Del otro lado del mostrador Muy complaciente y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está El bodeguero bailando va Y en la bodega se baila así Entre frijoles, papas y ají El nuevo ritmo del chachachá Así tú Toma chocolate Paga lo que debes ¿Cómo? Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate Ay, tómalo Paga lo que debes Pero págalo Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate Pero bate que bate Algo que debes Toma chocolate 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh Se pasó la vida a controlar Solo conocía la soledad Nunca se atrevió a desubilecer No se imaginaba estar sin él A quien le hizo ver la realidad Y ya no pudo más Entonces despertó Entonces comprendió Que la vida tiene otro color Que también merece una oportunidad Que su cuerpo necesita más calor Que alguien le regale alguna flor Que tiene deseos de bailar Descubrir lo que tiene Bang, bang Y ahora ya no hay control Y en el baile siempre sella la primera en el salón Nadie sabe cuánto sufrimiento Guarda en su interior Baila libre como el viento A nadie de explicación Y ya no hay control Ahora con palabras solamente No podrás cambiar tu decisión Tienes que volver a enamorarla Sin guardar ningún rencor Llévala contigo Llévala contigo Llévala contigo a donde quieras Llévala tu vacilón Llévala si no O te la llevas tú O me la llevo yo Llévala que se te pierde en la noche Y otro robará su corazón Llévala si no O te la llevas tú Ella te aguanta y te aguanta Y te aguantando papelazos Y cuando una mujer se cansa Jamás volverá tus brazos O te la llevas tú O me la llevo yo Ahora ya no hay control Y con palabras lindas No podrás cambiar su decisión Llévala si no Llévala, llévala O te la llevas tú O me la llevo yo Llévala a tu vacilón Dale lo que lleva a ella Da solo un poco de amor ¡Vaya! Que baile, que baile Déjala Pa' que se exige hasta aquí Hasta que grite Que eres tú su papi lindo Y que se muere por ti nada más Que baile, que baile Déjala Pa' que se exige hasta aquí Mira pa' allá Si en la cara se le ve Que hay una fila de cosas Que hace rato no le das Que baile, que baile Déjala uso Pa' que se exige hasta aquí Déjala que goce como quiere Déjala que baile a su manera Pa' que se exige hasta aquí Déjala, déjala, déjala Pa' que se exige hasta aquí Déjala Pa' que le dé una cosa Pa' que se exige hasta aquí Pa' que le déjala, 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 dé Si no eres camaro, si no eres camaro Ella es lo que quiere, callo Ella es lo que quiere, salsa La niña, ahora es tu amor de cabeza ¿Cómo anda? La niña, ahora es tu amor de cabeza La niña, ahora es tu amor de cabeza La niña, ahora es tu amor de cabeza Ella es lo que quiere, salsa La niña, ahora es tu amor de cabeza ¿Cómo anda? La niña, ahora es tu amor de cabeza La niña, ahora es tu amor de cabeza Ella es lo que quiere, callo Ella es la niña, ahora es tu amor de cabeza Calentándole la pista a los artistas Y llenando a su bolsillo de banda La niña, ahora es tu amor de cabeza Y hay una pila de gente mala Usando las redes sociales Calentándole la pista a los artistas Y en él no sé por sí ojalá Vamos, vamos, vamos Y hay una pila de gente mala Usando las redes sociales Calentándole la pista a los artistas Y en él no sé por sí ojalá Vamos, vamos, vamos Y hay una pila de gente mala Usando las redes sociales Calentándole la pista a los artistas Y en él no sé por sí ojalá No sé por sí ojalá No sé por sí ojalá Pala falsa novena Que todo lo pelea Porque no mata Que todos los luches Que todos los que escuchan De pena me dan Los que perdieron la memoria Manipular pa' vivir en el monstruo Y yo en Cuba haciendo historia Camina por arriba el mambo, tu chambo ¿Qué fue? Espérate Y ahora es un hombre De nada hasta nada Cuidado por donde caminas Mira pa' abajo, mira pa' arriba Fue la mentira que a doblar el destino Y ahora es un hombre Cuidado por donde caminas Mira pa' abajo, mira pa' arriba Fue la mentira que a doblar el destino Y ahora es un hombre Mira, mira, mira pa' arriba Fue la mentira que a doblar el destino Y ahora es un hombre ¡Agua! ¡Muy bien! Mira pa' abajo, mira pa' arriba Fue la mentira que a doblar el destino Y ahora es un hombre ¡Y ahora es un hombre Vamos a dedicarse a Lorenzo Mira pa' arriba Mira pa' arriba Fue la mentira que a doblar el destino Y ahora es un hombre Anda, anda, no pasa nada Estás metiendo la mentira Pa' compramela Arriba ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Entiendo la mentira Pa' compramela La verdad ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Mano barrio otra vez 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 Más rollo de película Con la mano pa' arriba a la tropical Tú eres más rollo, tú eres una sala No te importa la vida, andas a los locos mamá Una bruja sin sentimiento, una negra de piada Que no vive en peligro, aún viviendo la realidad De estos tiempos, 20 veces, años valientes Bueno, una aleja, para la que vive en el momento Sin pensar en tu mañana, arroyo de película Primer trombón de púa, a mano y pera morir ¡Sopla! Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Tú no tienes sentimientos Se acabó, se acabó Y tampoco un corazón Se acabó, se acabó Sigue, sigue, sigue tu camino Se acabó, se acabó Que es mejor para los dos Se acabó, se acabó No te interesan ya mis besos Se acabó, se acabó A mí los tuyos, a mí los tuyos mucho menos Se acabó, se acabó Tú dices que sí, yo digo que no Se acabó, se acabó Débatela ¿Qué fue? Se acabó, se acabó Débatela Se acabó, se acabó Y tampoco un corazón Se acabó Se acabó Y tampoco un corazón Deja, deja, quémate Mami, paga lo que debes Tú déjame el chocolate Deja, 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 quémate Deja, deja, quémate No te me vuelvas loquita No me hagas disparate Deja, 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 quémate Que mira que, external смотрé O te vas o vas o vas o vas O te vas o vas Se acabó lo que hace Gracias.